¿Cómo están, crack? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio de tu día. Chilean Mbappé reconoce, quería dejar al Paris Saint-Germain. A finales de julio dije que quería irme, pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener un recambio de calidad, dijo para Radio Monte Carlo. Mundo Deportivo asegura que el Barcelona sí tendrá dinero para hacer fichajes en el mercado de invierno y Dani Olmo y Regime Sterling son posibilidades reales para reforzar al equipo. Olmo ya estuvo cerca en el último mercado. Khalidou Koulibaly denunció insultos racistas. «Mono de mierda, me llamaron así. Esta gente no tiene nada que ver con el deporte. Hay que localizarlos y prohibirles acceder a los estadios para siempre», publicó en Twitter El Defensa. Erling Haaland sigue lesionado. Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones, empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente, «Entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar», dijo su entrenador en Dortmund, Marco Rose. Según una encuesta del diario L'Equipe en Francia, la afición del Paris Saint-Germain ya no quiere a Neymar como titular. El 67% de los votantes eligió que el brasileño salga del once inicial, esto luego de la derrota contra el Rennes. The Sun en Inglaterra asegura que el Atlético de Madrid tiene en la mira a Timo Werner para reforzar su ataque. Werner, quien cumple su segunda temporada en el Chelsea, no ha cumplido con lo que se esperaba de su fichaje. Claudio Ranieri vuelve a la Premier League. De acuerdo a Fabrizio Romano, el entrenador italiano es el nuevo director técnico del Watford, club con el que firmó por dos años. Varios medios dicen que Aurelien Chououameni será uno de los jugadores más buscados en el mercado y el Mónaco le ha puesto precio a su fichaje, 40 millones de euros. Esto último lo asegura Calcio Mercato. Frank Kessier y el Milan no logran llegar a un acuerdo para firmar un nuevo contrato. ¿La renovación? Pregúntale a los directivos del Milan, dijo el agente del jugador. No se ponen de acuerdo en el salario de Kessier y su contrato se termina en el próximo mes de junio. La renovación de Sergi Roberto con el Barcelona sigue sin llegar y de acuerdo a prensa en Inglaterra, el Manchester City está al pendiente de lo que pueda pasar con el español para posiblemente buscar su fichaje. Sergi queda libre al acabar la temporada. El Inter de Milán le abre las puertas a Alexis Sánchez para que se vaya y la gacheta de lo Sport dice que en el próximo mercado de invierno el chileno podría irse y así el Inter se ahorraría los 10 millones de euros de su salario. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.